Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy vamos a leer la introducción de este libro. Este libro fue la primera vez que participé como editor. Más precisamente, como coeditor junto con mis compañeros, el doctor Javier Tarango y el doctor José Refugio Romo González. Tendencias en estudios de la información, comunicación e investigación. Volumen 1. Producción y evaluación de la ciencia. Por cierto, en otro video te voy a leer la introducción del volumen 2. Revísalo por acá luego. Bien, servir como editor en un libro es más de lo que uno podría pensar, o es más complicado. Ya que no se trata solamente de reunir varios capítulos de diferentes autores bajo un mismo libro, en este caso sería este, sino que también implica, pues, perseguir a los autores para que entren en sus capítulos. Haber desarrollado alguna especie de manual o directriz, aunque sea general, para desarrollar los capítulos en cuanto a estilo, en cuanto a nivel de profundidad, en cuanto a la especialización de los contenidos. Pero también asegurarse que, una vez que tenemos los capítulos, que estos cumplan con esas normas que hemos establecido, asegurar que haya una uniformidad temática y que esa uniformidad no quiera decir necesariamente que se anulen las voces de los autores, que deben estar también representadas. Entonces, hay que lidiar un poco con ese equilibrio. Vamos a pasar a leer la introducción, sin más preámbulo. Introducción, firmada por los tres coeditores. Las formas actuales de interacción de los seres humanos muestran múltiples tendencias, las cuales vislumbran comportamientos en las formas de comunicación, personal, grupal, impresa o digital, maneras de relacionarse con la información documental y los procedimientos implicados en el desarrollo de indagaciones para la adquisición de conocimiento. Todo ello demanda la integración de nuevas visiones en todas las disciplinas del saber, especialmente para el caso en lo que corresponde a los estudios de la información y, particularmente, en la necesidad de atender aspectos que van más allá del mero manejo de documentos. Por lo tanto, se enfocan a procesos que podríamos considerar en la dimensión de la metainformación, es decir, información de la información desde la perspectiva de su aplicación e interpretación. Dadas las nuevas tendencias de actuación profesional en los estudios de la información, la comunicación y la investigación demandan nuevas estructuras de adaptación en contextos que sobrepasan los límites de la biblioteca tradicional y se adecúan, de inicio, en todo lo concerniente a la asesoría en sectores académicos, siendo posible extenderse, además, a ámbitos gubernamentales e industriales. La formación del profesional de la información suele tener diversas influencias en las instituciones educativas formadoras, las cuales pueden tener dos orígenes. Aquellas en las que las instituciones educativas tienen injerencia, perfiles de egreso, contenidos, estructura y orden de las asignaturas, admisión de estudiantes, por mencionar algunas, y las provenientes de ambientes externos, sobre los cuales las instituciones educativas no tienen control, por ejemplo, características de los ambientes laborales, intereses personales o rasgos culturales de comportamiento de personas o grupos. Aunque los aspectos en los cuales influyen las instituciones educativas son fundamentales y podrían considerarse elementos del currículo formal, son aspectos correspondientes al control de las propias entidades administradoras de programas académicos. Sin embargo, nos preocupan más los aspectos sobre los cuales no se tiene control, aquellos que podrían considerarse relacionados con el currículo oculto. Para este último caso, y en relación con aspectos relacionados con la metainformación, debemos considerar diversos aspectos de influencia, como las redes sociales y la web en general, lo cual ha provocado el surgimiento de nuevas formas de comportamiento, regularmente asociados con rasgos de la sociedad líquida planteada por el sociólogo Sigmund Baumann. Caracterizada principalmente por comportamientos relacionados con respuestas inestables y cambiantes, gran variedad de patrones de consumo y una fuerte influencia de los contenidos sobre las personas y sus emociones. Esto se relaciona con el consumo masivo de contenidos, el exceso de información digital presente en las posibilidades de todos los sujetos y sus ámbitos, una baja capacidad de escritura en forma física, relaciones personales volátiles, la idea de que los medios electrónicos lo solucionan todo, aceptación a la diversidad y, finalmente, la necesidad de incorporar el humanismo dentro de la tecnología. El contenido en el que se centra este libro sigue un flujo respecto a las tendencias de la información, comunicación e investigación en relación con la producción y evaluación de la ciencia. Bajo la convicción que, más allá del mero manejo de la información, los temas se centran en acciones metainformativas, al considerar que la generación del conocimiento parte del proceso investigativo, donde se conjugan el humanismo y la transdisciplinariedad. Se valora la recuperación de la información en medios no convencionales, como son los repositorios, cuya información tiende a ser de las propias instituciones, y el acceso abierto, que ofrece amplia disponibilidad de información sin restricciones. A partir de la investigación y la identificación de sus hallazgos, surge la necesidad de publicar y difundir con éxito, y deberán buscarse mecanismos de visibilidad e impacto de la comunicación de la ciencia, como una continuidad de la mera ciencia cerrada, luchando por la ciencia abierta y la web 2.0 como estrategias principales de comunicación, difusión y divulgación. El proceso cierra con la propuesta axiológica de la información y la comunicación, la ciencia principal como aportadora de conocimiento, evitando noticias falsas, posverdad y hechos alternativos, y la cultura del rechazo al plagio académico. Finalmente, se ofrece una especie de recapitulación de los temas más importantes relacionados con la producción y evaluación de la ciencia, y cómo estos temas han representado retos y oportunidades presentes y futuras para los investigadores. Los estudios de la información, tal como se ha planteado anteriormente, ingresan a la dinámica de la transformación sobre metodologías para conseguir la generación de conocimiento a partir de la investigación, cuyas características principales constituyen fundamentos epistemológicos en cuatro conceptos básicos. A. Pensamiento complejo, reconocimiento de conductas del comportamiento humano en relación con partes interrelacionadas en un sistema. B. Humanismo, integración de los valores humanos. C. Olismo, propone que los sistemas y sus propiedades deban ser analizados en su conjunto como un todo y no de forma aislada, ni en la suma de sus elementos constituyentes. D. Transdisciplinariedad, amplia utilización de una variedad de campos científicos para estudiar un mismo contexto o problema. C. Por lo tanto, cualquier estudio relacionado con la información y la comunicación observará una estructura no lineal, sino dinámica. A partir del planteamiento anterior, se espera que suceda la materialización de la investigación por parte de docentes y estudiantes, la cual será plasmada a través de diversos tipos de productos que contribuirán a la construcción de distintas condiciones de la ciencia cerrada o abierta. Además, por sus propósitos académicos, toda institución deberá buscar mecanismos y protocolos propios para el intercambio de fuentes de información a través de bibliotecas digitales y repositorios institucionales, ambos de fácil acceso para permitir la pronta y efectiva recuperación de información. La disposición de la ciencia abierta está sustentada por distintos organismos nacionales e internacionales, los cuales proponen diversas iniciativas que propicien condiciones viables para resguardar y compartir información, la cual a su vez permite generar nuevo conocimiento. En esta tendencia, se fomentan las condiciones para que las instituciones y los países desarrollen mecanismos de fomento a la autosuficiencia informativa. La transdisciplinariedad en la producción científica propone una conjunción obligada entre la ciencia en sí y los estudios de la información, la cual es vital para lograr una comunicación científica eficiente, especialmente cuando se trata de artículos científicos, tipo de documento altamente valorado en todos los ámbitos de la evaluación y medición de la ciencia. En la actualidad, se demanda una aplicación correcta de la arquitectura de la información, entendida como una disciplina que estudia, analiza, organiza y estructura la información, a través de la selección e integración de contenidos para hacerlos funcionales en diversos sistemas de comunicación, difusión y divulgación de la ciencia. Tal balance de elementos y contenidos pueden contribuir a que exista una mayor probabilidad de publicación, así como a fomentar las condiciones para potenciar la visibilidad e impacto científico y social de la investigación y publicación científica. Los estudios de la información se convierten en un ejemplo de holismo puro, perfilándose actualmente como una metadisciplina, ya que en cuestiones de metría del conocimiento científico es quizá la única disciplina presente en todas las ciencias, pero que no necesariamente influye directamente en ellas. Sin embargo, si de tendencia se trata, actualmente el mero conteo de productos científicos generados y publicados dejan de ser determinantes para medir la competitividad de las personas, instituciones, disciplinas o regiones. Más bien, se hace necesario contemplar los cambios experimentados en el contexto de la transición a nivel mundial respecto a la comunicación científica a través de la influencia de la web 2.0 y la ciencia abierta, además de su influencia por medio del uso de canales formales e informales para promover los hallazgos científicos. Se vuelve necesario que hagamos un salto radical desde la búsqueda de la productividad científica, pasando del mero uso de los modelos tradicionales a la aplicación de las bondades de la web 2.0 y la ciencia abierta, para lograr realmente una mayor visibilidad e impacto, tanto científico como social. El ejercicio de la ética de la información ha estado plasmado en el debate internacional desde múltiples perspectivas. La ética en sí, los aspectos jurídicos y sociales. Los beneficios del acceso abierto a la información han sido innumerables al lograr la interconexión digital de manera tan eficiente. Sin embargo, cabe la posibilidad de caer en el riesgo de abusar de tales bondades desde dos perspectivas fundamentales en la formación de todo individuo moralmente justo y con suficiente potencial personal de análisis para la toma de decisiones. A. La ausencia de diferenciación entre la información válida y las falsas noticias, posverdad y hechos alternativos. Y b. El ejercicio indiscriminado del plagio como una acción cotidiana en actos académicos y científicos. Ambas situaciones, basadas más en principios personales antes que institucionales, muestran dos perspectivas del uso inadecuado de la información ante la falta de criterios firmes, tanto axiológicos como cognitivos, o incluso ambos. A. Respecto a la identificación de la información válida, se considera que el exceso de información que circula en distintos medios, tanto de comunicación como de divulgación científica, y la facilidad para acceder a ella, no garantizan su calidad. A. Aunque en todos los ámbitos de la información se muestra afecciones por parte de las noticias falsas, posverdad y hechos alternativos, esta clase de situaciones preocupan en mayor grado cuando se trata de los estudios de la información, comunicación e investigación científica, cuya tendencia principal deberá ser la formación de perfiles profesionales que diferencien entre lo válido y aquello que no lo es, con una conciencia propia y con capacidad formativa suficiente para formar a otros, logrando la alfabetización informativa y digital, así como una cultura científica. A. Por otra parte, en relación con la cultura del rechazo al plagio académico en los procesos de aprendizaje y de generación de conocimiento, se demanda la participación de todos los actores involucrados en las universidades y centros de investigación, estudiantes, docentes, bibliotecarios e investigadores. Tanto la identificación de la información válida como el rechazo al plagio representan elementos clave del desarrollo de tendencias hacia la metainformación. En el análisis de las tendencias en los estudios de la información en relación con la producción y evaluación de la ciencia presentadas en este libro, no queremos caer en el cliché de considerarlas como emergentes, sino presentarlas como necesarias para la supervivencia de la bibliotecología y las ciencias de la información en un mundo cambiante. Las perspectivas presentadas en este libro nacen de la visión de expertos en relación con sus entornos y sus necesidades, basados en la experiencia observada en los actores participantes dentro de sus ámbitos académicos, considerando tales perspectivas como medios para aplicarlos e influir en las condiciones de producción, comunicación y evaluación de la ciencia. Muy bien, esa fue la introducción. Vamos nada más a mostrarles un poquito la tabla de contenido de este libro. Ya vimos la introducción. Luego, capítulo 1. La investigación y el aprendizaje en la ciencia de la información, aproximación humanista y transdisciplinaria, por la colega Nidia Rojas Morales, de la Universidad Nacional de Costa Rica. El capítulo 2. Recuperación de información en repositorios y bibliotecas digitales de acceso abierto, por Laura Patricia Murguía Jaques, Claudia Patricia Contreras, Aichel Cordero Hidalgo, y Ofelia Torres Rodríguez, todas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en México. El capítulo 3. Publicar y difundir con éxito en las ciencias sociales, por Isaac Sánchez Juárez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México también. El capítulo 4. Visibilidad e impacto científico y social para investigadores, 12 aspectos clave de la comunicación científica, desde la perspectiva de la web 2.0, y la ciencia abierta, por nuestro colega Alejandro Uribe Tirado, de la Universidad de Antioquia, en Colombia. El capítulo 5. Noticias falsas, posverdad y hechos alternativos en la sociedad del conocimiento, por Celia Mireles Cárdenas, Rosa María Martínez Ríder, y María Antonia Reyes Arellano, todas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. El capítulo 6. Hacia una cultura personal e institucional de rechazo, al plagio académico, por nuestro querido colega, doctor Jesús Cortés Vera, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también en México. Y el capítulo 7. Combina a varios de los autores, junto a los editores. De verdad, este capítulo me hace muy feliz. Me parece un capítulo muy completo. Quizás en otro video lo revisamos. El capítulo 7. Perspectivas actuales y próximas de la producción e investigación científica. Firman su servidor, Juan D. Machimastro Mateo, Alejandro Uribe Tirado, José Refugio Romo González, Jesús Cortés Vera, y Javier Tarango. ¿Qué les parece este libro? ¿Está interesante? Si creen que les va a ser de utilidad, apreciaríamos mucho que recomendaran su adquisición en la biblioteca de su institución. Este fue editado por Alfagrama en 2018. Les recuerdo el título, Tendencias en Estudios de la Información, Comunicación e Investigación, Volumen 1, Producción y Evaluación de la Ciencia. Espero que este libro, y bueno, al menos esta introducción, les haya sido de interés. ¿Qué les pareció? Me interesaría leer sus comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo, y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.